Aquí está el chamallón apacho Innovando con el arpa y el saco Víctor Pimentel Ahora vengo yo con mi nuevo estilo A cantarle mis canciones a todo el Perú Si o no, hermano Morales Head News Music Producciones Vamos Víctor Mis amigos me dicen por qué tomas tanto Yo les digo y les respondo No puedo olvidarla Este licor que yo tomo es mi único consuelo Esa de mi sufrimiento de lo que yo paso Todas son igualitas Este licor que yo tomo es mi único consuelo Él sabe mis sufrimientos de lo que yo paso A veces por culpa de las mujeres nos sumergimos entre las botellas Que se puede hacer Así es la vida, amigos Salud Salud Ellas siempre van a tener la culpa Toda la vida En cambio nosotros Pobrecito de nosotros Ya estamos acostumbrados A sus caprichos A sus mentiras Yo no tengo a nadie A que contarle mis penas Si les cuento a mis amigos Ellos también me traicionan Este licor que yo tomo es mi único consuelo Él sabe mis sufrimientos de lo que yo paso Este licor que yo tomo es mi único consuelo Él sabe mis sufrimientos de lo que yo paso Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Así es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Borracho, perrido, me quedaré Hasta el día de mi muerte Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Así es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Borracho, perrido, me quedaré Hasta el día de mi muerte ¡Ah, cómo! Baila, 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 baila Goza, 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 goza Muevete, 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 muevete ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cabroso! Aurelia, Ricardo, Vilma, Johnny, la familia Pimentel, Trabos Américo, Espinoza, Pimentel, Trabos ¡Vamos a triunfar! ¡Hueva, huepa, 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 huepa! Puerto Maldonado Puerto Maldonado Juliaca Puno Tacna Moquegua Arequipa Que siga, que siga, que siga las caranas Yo quiero bailar con mis amigos de Pomabamba, Piscobamba, Siguas ¿Y tú qué dices, Nel Santiago? No te metas con las iguasinas, son bravas A ver, vamos a ver, ¿qué nos van ganando los hombres o las mujeres? Yo conozco a una de ellas, me hace la vida cuadrito No te metas con las iguasinas, son bravas